Informes del PAPDA, Plataforma para el Desarrollo Económico Alternativo de Haití, critican la mala utilización de los recursos de la ayuda humanitaria conseguida tras el terremoto. Se estima que el 30% retornó a los países que hicieron las donaciones. Fueron pagos de personal, logística y servicios prestados. El 1% solo llegó al gobierno haitiano. A dos años de la catástrofe, el proceso de reconstrucción ha sido lento. Golpe a golpe tratan de superar el terremoto. El 1% todavía queda 30% de los escombros. Sobreviven vendiendo los hierros de las ruinas. La situación económica empeoró tras el sismo. Quedan solo los recuerdos de aquel día que hundió más al país. Y la memoria de las promesas de ayuda que poco sintió el pueblo. Estamos haciendo lo que podamos para ganar dinero. Pero la iniciativa de Clinton de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití era para que ellos ganaran dinero, para que creciera su capital. Pero para nosotros no hay nada. Seguimos en la pobreza. No hubo nada. Por todos lados, se observa la marca de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Una ayuda que fue pagada con los fondos de Haití. Así como la distribución de alimentos que aún pueden conseguirse en los mercados populares, que no esconden la realidad. Mucha de la plata desembolsada fue para pagar, reembolsar a las instituciones norteamericanas por lo que han hecho después del terremoto. Por ejemplo, el ejército recibió como 600 millones de dólares. El departamento de agricultura recibió más de 200 millones de dólares para la ayuda alimentaria distribuida. Así que se puede decir que la gestión global fue una gestión que no ha tomado en cuenta realmente el pueblo de Haití como prioridad, los damnificados como prioridad y tampoco las necesidades de la reconstrucción. Reconstrucción que es cuestionada. Aún hay 540 mil damnificados viviendo en condiciones infrahumanas. Situación que profundizó el drama social. La vida es mucho más difícil. Mi esposo murió en el terremoto y tengo dos hijos viviendo en el campo. Para darle comida vendo mi cuerpo. Una suerte para Haití, canta el nuevo presidente mientras anuncia la reubicación de damnificados con ayuda de Canadá. 500 dólares por familia para un año de alquiler. Nos piden paciencia que en mes y medio saldremos de aquí. Mi cuerpo no resiste más tiempo en la carpa. Para las víctimas del terremoto no hay otra salida. Están atrapados en la pobreza. Se conforman con lo poco.